Chicos, como pueden ver, hoy me puse la ropa de color verde y tengo un globo verde Y ahora vamos a hacerle una broma a Dimon y Rafario Esto es una broma, hermano Tú estás bien, chicos, estoy durmiendo Lo siento, Rafario, era una broma, adiós Vamos, vamos, chicos, un helicóptero adelante, disparo, disparo, disparo Eres tonto, ¿qué sucedió? Esto es una broma, Dimon, nada ¿Qué broma? No es una broma, fue una mala broma, estaba asustado Chicos, tienen que entender, hoy todos haremos una broma con su propio color Tengo un color verde, así que tomé un globo verde Rafario, tu color es el rojo, así que tienes que inventarte una broma con el color rojo Y tú, Dimon, eres el azul Tengo que hacer una broma azul, chicos Muy buena idea Sí, sí Sí estás, ¿cuál es el punto? No entiendo Quien sobreviva a todas las bromas y dura hasta el final, ganará mil euros Yo estoy en el juego Mil euros, estoy en el juego Chicos, si ustedes también están en el juego y les gustan nuestros videos, no olviden suscribirse Y serán los primeros en verlos Amigos, suscríbanse Comencemos, comencemos, muchachos Vamos, vamos Entonces, chicos, y estoy listo Estás hasta en la ducha ahora Sí, sé que es raro, está sucio, pero como sea Tengo una toalla aquí y también tengo pintura azul, muchachos Y untaré pintura azul en la toalla, como hicimos en la niñera Lo sé, los que recuerdan Para que cuando salga de la ducha y empiece a secarse, se ponga azul Genial Entonces, muchachos Eso es todo Está completamente cubierto de pintura Ahora, chicos, les mostraré el próximo broma Miren, aquí tengo un secador de pelo Tengo polvo azul, muchachos Ahora estaremos vertiendo este polvo azul en el secador de pelo Y así, cuando Stiles comienza a secarse el cabello Se volverá completamente azul Y su cara y su pelo Miren Ahora ponemos el polvo azul en el secador de pelo Eso sí, mira Genial, chicos Estás, es muy bien Estará loco Estará muy divertido Y ahora, chicos, vamos a ir y hacerle una broma Chicos, Stiles está en la ducha ahora mismo Entré y tranquilamente pondré esta toalla Que está toda en pintura Vamos, 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 chicos Chicos, aquí tenemos polvo azul y un secador de pelo Ahora llevaré el secador de pelo adentro Vamos conmigo Bueno, amigos, la broma está lista Veamos qué pasa Ay, qué frescura ¿Dónde está mi talla para la cara? Oh, Dios mío Soy todo azul, solo azul ¿Quién podría hacer esto? Bueno, Dibón, ahora tú verás lo que te espera Bueno, déjame por lo menos secarme el pelo Dibón, ¿qué es lo que hiciste conmigo? Bueno, Dibón, lo hiciste Si tú quieres guerra, tendrás una guerra muy pronto A few moments later 7, 8, 9, 14, 15, 16 Tengo una idea, muchicos Hagámosle ahora la broma perfecta Y bien, chicos Ahora Dibón está haciendo gimnasia Y definitivamente tiene sed Le daré agua, pero pondré Tabasco Va a haber mucho calor dentro Nada de unas góticas más Vamos, vamos, hagamos la broma 33 ¿Y qué, Dibón? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo ya estoy bien Te traje un poco de agua ¿Te gustaría? Sí, ábrelo por mí, ábrelo 36 Ahí está Espera, que se lo agarra Gracias, gracias ¿Qué me has echado allí? ¿Qué es eso? ¿Qué es que mis ojos? ¿Qué es eso? Chicos, agregué un poco de Tabasco Mira lo que hay dentro ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haces? Mis ojos se están quemando ¿Qué haces? Mira, mira, mira Mira lo que hay dentro Mira, mira Fue, qué asco Mira Para, para, para ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo con mi cara? Eso es una broma, brother One hour later Chicos, lo que yo tengo en la cabeza No se va por nada Así que es mi hora De hacer una broma A estos dos Aquí tengo dos slimes Que pegaré en las sillas Tan pronto como estos dos Se sienten a cenar Y luego se levanten Tendrán los traseros Muy sucios Muy sucios ¡Hagámoslo, chicos! Pegamos así el slime ¡Excelente! Estamos listos Ahora los llamaré Limón, Rafario Llegó la hora de comer Estás loco, Rafario Vamos, vamos Entra Vamos, chicos Vamos a comer Llenémonos de energía Por supuesto Por supuesto Por supuesto Entonces Estoy listo para comer Es todo, chicos Vamos a comer ahora Genial Vamos Limón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dimón! ¡Qué tengo que atrás! ¡Qué tengo que atrás! ¡Es de Stas! ¡Es el slime de verde! ¡Estás! ¡Es la broma de Stas! Ahora váyanse de aquí Es mejor no meterse con Stas, papa Vale, vale ¡Mire! ¡Ah! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Chicos! ¡Dios mío! Esos pantalones cortos Ahora están a la basura ¡No se saldrá! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! Chicos Ahora mismo Pondré una espuma de gel azul En mi mano ¡Miren! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Mete un gol! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Mi Dios! Chicos Se está jugando algo ahí en la computadora Pongámoslo en la cara ¡Ja ja ja! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Tú lo conseguiste! ¡Chao chicos! ¡Si es que yo te encuentro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Siéntate ahí adentro! ¡Siéntate ahí adentro todo el día! ¡Chicos! Le perderán una broma loca junto a Rafario Si es que él me ayuda Iré a lavarme Rafario, Rafario Te quiero ofrecer un trabajo conjunto ¿Qué quieres decir tú con trabajo equipo? ¿Y por qué estás así tan sucio? Por lo tanto quiero unirme contigo y vengarme de Dimon Haz que se arrepienta de este desafío ¿Dimon? Estoy en el juego Siempre estoy a favor Entonces Rafario Necesito de ti Ya que tu color es el rojo Quiero que tomes tantos autos rojos como sea posible Pequeños Y mucho Y mucho Mucho ketchup Salsa de tomate Ah Esto va a ser una broma loca Y tomaré una Nerf Con balas verdes Y lo acabaré Vamos Y toma lo que te dije Y él verá lo que tenemos reservado para él Vamos Muy buena idea Vamos Vámonos Rafario Coloca los autos aquí Para que cuando Dimon salga de la habitación Él se resbale y se caiga al piso Y cuando él se cae Tomas el ketchup Y lo untas por todas partes Todas partes Si vamos Este rojo definitivamente será el mío Y luego Cuando él se cae Lo untas por todas partes Yo tomaré un Nerf verde Muy muy poderoso Y le comenzaré a respirar Será muy interesante chicos Ahora Rafario Yo y tú somos un solo equipo Para siempre Terminemos entonces Esperemos a que Dimon salga ¿Está bien? Ah chicos Les diré la verdad Me siento bien aquí Estoy desencerrado Y seguro Pero el caso es Que me duele un poco el estómago Y necesito ir al baño No puedo ir a nadie afuera de la puerta Así que puedo salir con seguridad Así que voy a salir rápidamente De la densidad Y volveré de seguida No puedo ir a nadie afuera de la puerta No puedo ir a nadie afuera de la puerta Y me voy a salir con la puerta Perdedor Sí, como estás papá, es mejor no meterse Y nosotros continuamos con nuestro desafío Ahora somos dos enemigos Sí, pero estoy en juego No te metes con Rafario Chicos, como pueden ver Estoy preparando una broma loca para Rafario Le diré que haremos algún tipo de reto Y yo sé que lo creará Y luego le tiraré esta pelota llena de agua Y él se mojará totalmente Vamos a decirle Entonces Rafario, te ofrezco un nuevo reto Por 50 euros 50 euros, excelente, estoy en juego Entonces, te arrojaré estos globos desde el balcón Y tendrás que reventarlos con este cuchillo Y si tú revientas todo Yo te daré 50 euros Solo vas a lanzar esas pelotas Y se supone que tengo que reventarlas así Será como tomarme una limonada Muy fácil, claro, necesito 50 Bueno, comenzamos Entonces Rafario, tiro la primera bola Tienes que explotarlo, ¿está bien? Solo lanza uno a la vez Sí, sí, uno por uno Fácil es primero un limón Vamos, lánzalo Explótalo Este es un desafío muy fácil Vamos, tíralo, tíralo Explótalo Este está hacerme un poco tonto Ganar estos 50 euros Muy fácil Rafario, queda el último globo Tú debes obligatoriamente romperlo Claro, fácil Y te prepara 50 euros Chicos, es hora de lanzar un globo con agua Rafario, ahora lo tiro Explótalo Estás Bromas Estás ¿Por qué estás? Rafario, esto es una broma, hermano Bueno, ¿y qué me vas a hacer? Quizás te rindas Chicos, tendré mi venganza Para que lo sepa, estás Estás jodido Estás metido en un problema Nunca te metas con Rafario Tienes que saberlo Aquí tengo pintura roja Y derramaré esta pintura roja Por todo el auto Con negro Se volverá rojo Como mi camiseta Aquí tenemos nuestra broma, chicos Estás Así Así Esto es todo Ahí por adelante Aquí BMW Y aquí también Y para ti Y para ti Y ahora limpiamos Así Aquí también No te metas con Rafario No te metas con Rafario Más Más No te metas con Rafario Más pintura Para ti Hay que limpiar ahora Así Para que lo sepas ¿Dónde estás? Estás Ven aquí Estás Ven acá Ven rápido Estás Ven acá rápido Ven Baja rápido No te metas con Rafario Nunca Bájate Baja aquí Se comenzó la guerra Y verás que buena será ¿Qué necesitas Rafario? ¿Quién me necesita? Mi auto Mi auto Ven, 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 ven Mi auto ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste con mi auto? Rafario Y bueno, bien ¿Qué? Muchachos Esto es un desafío Yo gané ¿Y tú qué? Mi auto Yo te amo Mi auto El rojo siempre gana Lo sabes Yo perdí Yo nunca más quiero jugar contigo Eres un malo Eres un tramposo Esto fue un flaude, amigos Esto no es una broma Esto no es una escapa Gané Chicos, esto no es para nada una broma Esto es una trampa Lo que él hizo Y por eso me voy Marchando, marchando Perdedor, perdedor Chicos, gané Si te gustó este video Dale me gusta Asegúrate de suscribirte Y nos vemos en el próximo video